a mí a mí a mí en lo personal cristian nunca me ha llamado y si tú quieres sacar las conversaciones cristian pues yo tengo la mía aquí también usted tiene su evidencia yo tengo mi evidencia que nunca me ha llamado oiga lo de él es por mensaje las cosas así no se solucionan por mensaje cuando pueda cristian dios le bendiga usted me responde por favor se está dentro de su disponibilidad para ver qué pasó con el canal dice que me eliminaron permanentemente ya usted ve la cárcel que le mandé ahí o sea que se deba eso para todas yo no había visto esa parte a mí no me ha llegado ningún informe de eso desde que eliminaron de que los canales y eso hay mi madre no sé por qué mira ahora yo no puedo entrar a mi canal no puedo ver nada no puedo otra canción nada nada absolutamente nada nada no no sé no sé qué fue lo que pasó ahí por eso le mandé el mensaje porque habla referente a su canal que si yo que sé cuándo entonces no puedo entrar a mi canal entró por otro teléfono tampoco no sé para mí para mí cristian un estafador y no tiene derecho a demandarme porque yo he tratado de hablar con él para que me dé la cara y me explique lo que ha pasado con mi canal no tiene derecho a demandarme ni tampoco van la cara diciendo que yo le faltaba el respeto porque yo he buscado la forma de comunicarme con él nunca me ha llamado para mí es un estafador cristian para mí es un estafador yo no quería llegar a estas situaciones y le escribí un día le dije cristian ese canal me duele porque yo no creé yo sola sin tener experiencia eca si este contenido está siendo de bendición para ti no olvides compartir comentar y darle like esto es en realidad tv historias jamás contadas dios te bendiga dios te guarde suscríbete activa la campanita para que te sigan llegando más notificaciones de este contenido diferente renovador edificante y que bendecirá tu vida así que yo quiero que usted por favor se suscriba si usted no se ha suscrito ayúdeno a crecer usted es el primer obrero trabajador ministro de esta plataforma porque porque usted ha sido colaborador de ella así que ayúdeno a crecer por favor suscriba que comente comparta y déle like muchas bendiciones y espero que este testimonio le sea de gran bendición hoy vamos a conocer la historia de la pastora rosa y no sé si ustedes escucharon una canción de la pastora salmo 92 91 salmo 91 que fue muy épico en ese tiempo la canción sonó muchísimo con esa canción era que líder hacía su life también y fue algo impactante luego sacó otra canción y era la canción de unidos por dios con el pastor que de hecho salió en el pastor en el vídeo también o sea que fue algo algo muy bien lindo el ministerio de la pastora y queremos conocer a ese ministerio de esa gran mujer de dios hoy está con nosotros la pastora rosa y de pastora bendiciones amén dios le bendiga muchas gracias gloria jesús dios le bendiga a todas aquellas personas que va a ver esta entrevista que yo sé que va a ser de gran edificación este para lo que no me conoce mi nombre es rosa y de amén pastora por la misericordia del señor estamos al frente junto a mi amado esposo el pastor santiago alberto en la iglesia pentecostal jehová es santo y 6 a 6 3 y también mi precioso hijo nuestro bello bebé le vica di el gloria al señor que ya es como se llama por todo el padre amado y el nombre levi 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 no levi no levi 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 gaviel gaviel ajá gloria jesús este mi príncipe mi bicochito el regalito del pastor santiago un poquito de ese niño vamos a ver un poquito de ese niño cuando cuando usted se dio cuenta que usted está embarazada qué pasó ahí mire fue algo tan impactante no voy a decir que no me lo creía sino que me quedé como en shock porque al tener nueve años esperando esta promesa este milagro gloria jesús y al darme cuenta bendito jesús cuando me doy cuenta que estoy embarazada ella estoy como en shock porque oiga cómo fue que yo me di cuenta que yo estaba embarazada yo estaba en la sirena fue hacer una diligencia con mi esposo resulta que a veces yo compraba pruebas de farmacia para ver si sale si estaba embarazada cuando digo a mi esposo vengo ahora espera ti ahí ni le digo que voy le digo espera ti ahí voy compro una prueba y voy al baño a hacerme la prueba cuando me hago la prueba digo yo a negativa como la de siempre cualquiera la bota y algo me dicen una bote para que la guarde con la que tú tienes allá por el camino le digo ya mi esposo que no lo no le decía para no afectar sus emociones porque siempre salían negativas le digo yo yo me hice una prueba pero antes de le dije el minero y entonces vamos a llegar viejo no vamos a tener hijos el tiempo va a pasar dios no va a dar hijo a nosotros y él me dijo tranquila mi amor tranquila que el tiempo de nosotros va a llegar yo le dije yo me hice una prueba y dice el que salió que es con que salió negativa como las otras lo que pasa que yo no te lo digo para no para que no te sientas mal dije déjame enseñarte la hombre porque yo le iba a votar cuando sacó la prueba digo hay mi negro ahí tiene dos rayitas mira no no parece que está positiva mi esposo quedó en shock también yo digo fue el espíritu santo cuando yo voy a la casa oiga esto fue algo tan impactante cuando digo yo no no espérate para tengo otra farmacia para con otra prueba porque esto yo no no es que no lo creo porque todavía en shock porque primera vez que sale así con dos rayitas cuando llegamos a la farmacia que le digo a la muchacha mira yo vine a comprar una prueba porque está me sale como con dos rayitas y no sé si dígame usted dice ya hay felicidad yo no relaje son nueve años que yo tenía esperando me dice así felicidad yo empecé a llorar ya que la que estaba ahí también empezaron a llorar cuando llegamos aquí a la casa me la hago la otra prueba me dice mi esposo mire hace un cinco minutos no te desesperes no te desesperes resulta que la pone en un lugar y ahí también hay un corta un y él se levanta pero con la curiosidad de saber cuando él ve que están las dos rayitas ese hombre empieza a llorar y ya usted sabe cómo fue el proceso y aquí tenemos nuestro milagro nuestro bebé le viga de él gloria jesús y así quiero también darle una palabra es garcía a esas mujeres esas parejas verdad que tienen tiempo esperando por un milagro gloria jesús por una bendición quizás tú ha ido a los médicos te han dicho que tú no vas a quedar embarazada quizás tú ha gastado mucho dinero tengo para decirte gloria a dios que no te desespera el tiempo de dios es perfecto yo esperé nueve años junto a mi amado esposo y escuchó mi clamor como ana mi gemido hay muchas mujeres que están llorando hay muchas mujeres que dicen que se sienten impotentes que dicen yo he gastado todo he ido a médico ya no me queda más recursos ya no me queda más lágrimas déjame decirte no te desesperes dios va a escuchar tu clamor dios va a escuchar tu gemido como escucho a la gloria jesús sabes que yo yo no sé si usted se acuerda pastora que usted mismo me lo recordó ahorita cuando estábamos en su casa que se cayó un papel de censo así yo recuerdo que cayó el papel de censo y el pastor comenzó como que pregunto como que quien lo había tumbado si yo me recuerdo que estaba el papelito pegado de mi esposo y yo que somos éramos dones en aquel entonces y se cayó como el papelito y mi esposo dijo hay quien lo tumbó y usted dijo pero pastor de nota la visión es que ya no son dos van a ser tres ya usted sabía y también mis santos hermanos yo me yo me goce de verdad que si yo me goce más cuando cuando yo creo que fue usted que me llamó y me dijo de hecho también ahora vamos mi casa una vez que estábamos en mi casa en la noche y yo me guste cuando usted me dijo eso yo pensé que era mío el niño porque yo me contendí melisa brincó para arriba una alegría porque fue peleado peleado ese milagro esa misma interrumpió esa misma yo sentí una palabra mientras estaba anoche en él en el estudio de a los focet pero yo tenía una palabra para jessica pero tal vez si ella le prestaba atención le presta atención porque se la voy a soltar aquí tal vez pueda que sea de gran bendición aunque le choque y sabe cuál era dios no va a ser un milagro en jessica dios quiere hacer tres milagros pregúnteme cuáles son cuáles primero sanar su corazón número dos sanar su cuerpo y número tres entregarle el milagro tres milagros dios quiere contigo analízalo piénsalo de hecho te me acerqué yo me acerqué y le dije jessica hay una hay una atmósfera de milagro que te persigue atmósfera no un milagro no sé si de que ella no me escuchó no me entendió yo me tiraste una foto con ella y dije bueno pues está bien entonces lo dejé para ir cogí mi esquina se por esa palabra si yo la tenía para ella no es un milagro son tres pero es el primero es sanar su corazón el el segundo sanar su cuerpo que tiene sabrá dios y tercero tercero entregarle el milagro para de una nada imposible eso lo creemos y eso no y está un milagro vivo de eso eso yo le he visto de que yo soy un milagro mi hijo es un milagro también para de una nada imposible gloria jesús este gloria al señor como decía aquellas mujeres que tienen tiempo esperando a aquellas parejas no se desesperen gloria al señor no se desesperen porque yo sé que el tiempo dio es perfecto hablábamos referente al ministerio de las adoraciones de las alabanzas que dios me ha dado el salmo 91 que fue de gran bendición de gran impacto para muchas vidas yo nunca pensé que el salmo 91 se iba a expandir si logra el señor ocurre a esa magnitud como se expandió unidos por dios también que fue de gran edificación para muchos matrimonios para muchas parejas gloria al señor yo tuve muchas guerras para los que en cuanto a yo grabar mi primera alabanza que fue el salmo 91 usted si yo el cual yo pensaba que nunca lo iba a lograr yo me con yo me encontraba como encerrado yo decía pero por qué se me hace como tan difícil creo que lo testifique la primera entrevista que di con usted es grabar porque se me hace tan difícil como yo lanzar sin mentirle yo tengo como 10 o 11 adoraciones que dios me ha dado propia mía propia mía cosa que en estos tiempos quizás muchos adoradores se le hace difícil como escribir la mayoría usted ve que le escribe otro que si no que buscan referencia y otra persona le da le da canciones pero la que dios me ha dado son mía la gloria del señor yo sé que así también hay muchas personas que dios le ha dado alabanza y también no encuentran como la forma como de que su ministerio salga a flote recuerdo cuando yo tomo la decisión y yo digo yo lo voy a hacer ya llegó el tiempo gloria jesús yo no sabía edgar que está alabanza del salmo 91 y va y va a correr tanto y va a impactar y va a impactar y va a impactar gloria jesús tantas vidas lo que pasa es que yo tomé una decisión yo le dije señor este proyecto está en tus manos que sea tú guiando este proyecto y que cada vida que va a escuchar esta alabanza sea de gran edificación tuve muchas guerras en la trayectoria muchos levantamientos de salud bendito jesús también lo testifique en la otra entrevista donde pensaba que me iba a morir muchos levantamientos pero dios gloria jesús me respaldó en mi trayectoria ministerial y me va a seguir respaldando todavía pastora entonces cuando usted vio que de hecho quería hacerle una pregunta es muy íntima si usted quiere me la responde si no pero quiero hacerle primero esto número uno se la voy a hacer dos en una número uno esa canción creció mucho en youtube usted fue beneficiada en esa área la canción donde estaban porque usted porque tumbó la canción que pasó ahí este yo dije que no iba a hablar yo dije que no iba a hablar de este caso porque la mandaron a tumbarla le estaba dando le estaba dando como tiempo estaba dando como tiempo a ver cuál es cuál era el momento indicado hasta tengo como 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 digo cuando se le tranca la garganta a una persona como para hablar de esta situación porque quizá lo que voy a decir ahora muchas personas me lo han preguntado me lo han escrito que dónde están mis canciones que dónde está mi canal y era algo que no quería hablar pero tengo que hablar porque ya todo el mundo conoce ya todo el mundo sabe ya las personas han visto gloria al señor lo que es la canción del salmo 91 y me escriben pastor dónde está su canción dónde está su canal y yo me ha ahorrado lo que es dar una explicación yo estaba esperando el momento indicado yo creo que este es el momento indicado en cuanto a que si recibí alguna recompensa de sabe que muchas personas tienen la mala costumbre de que cuando uno está en las redes sociales ya malinterpretan de que uno está posicionado económicamente sino porque la canción estaba sonando y no sé si me están entendiendo incluso hubieron muchas personas que me equiberó a mi pastora se hizo de dinero con el salmo 91 se hizo de dinero y la gente desconoce la gente no sabe mis santos hermanos si yo me hubiera hecho de dinero con el salmo 91 yo estuviera bien montada yo estuviera bien montada y hubiera hecho mi casa de blog como quiero hacer la eca usted me está entendiendo y lo hubiera hecho así porque yo tenía mis proyectos tenía mis planes pero qué pasa la persona desconoce porque uno no es persona de estar en las redes diciendo necesito quiero yo tengo mis dos manos buenas y mi esposo también usted me está entendiendo y ustedes nunca no van a ver a nosotros en las redes sociales como hay muchos pastores y muchos ministros dando lástima y dando pena pidiendo en las redes sociales yo prefiero en vez de pedir haciendo un vídeo para mí de que yo necesito que me aporten para mí para mí no usted nunca me va a ver en esa situación a mí nunca nunca yo prefiero agarrar prender un fogón hace un dulce salió a venderlo esa es la pastora roseide así soy yo pero qué pasa mentalidad buena las personas las personas y no es que la persona que piden aporte para que cualquier cosa sea arreglada yo estoy hablando de aquellas personas que piden para ellos maliciosamente y que no es malo el problema es pedir maluciosamente porque no es malo solicitar solicitar no es malo sino aquellas personas que piden maliciosamente entiendo ahora no sé si me está entendiendo porque no es malo porque por ejemplo el vídeo que hicimos con la joven que usted por usted se ayudó a la muchacha que le regalaron el carro que le regaló la compra que le regaló en unas cuantas cosas eso solicitando eso fue usted una ayuda que usted solicitó la gloria del señor y hasta hoy en día mire como ella está le hicieron una casa que quizá usted no sabe eso yo no sabía le hicieron una casa le amueblaron la casa le regalaron una nevera de todo porque porque usted lo voy a grabar eso hasta también un carro le regalaron a ella me está entendiendo porque porque usted solicitó una ayuda porque ni fue para usted si no fue para ellos entonces qué pasa yo voy a aclarar este punto ya que muchas personas me preguntaron que si yo me he beneficiado del salmo 91 pero una pregunta pastora que lo que fue que pasó la mandaron a tumbar la canción fue porque por la religión no no para para allá voy para allá voy déjeme terminar de explicar lo del que si me beneficiado para que la persona entienda en gloria a jesús como des como dijo ahorita si yo me hubiera beneficiado porque usted sabe que esa canción corrió mucho y económicamente iba a dejar buenos ingresos si gloria jesús yo no en un momento me beneficia a un punto de yo decir bueno voy a comprarme un vehículo voy a sacar un vehículo que serán mis proyectos gloria jesús de yo comprar un vehículo pero qué pasa yo confía en mi canal a una persona que se llaman cristian báez yo no quería hablar de esta situación porque yo no soy persona yo le estaba dando tiempo y me está entendiendo a que las cosas se solucionaran yo confía en mi canal a una persona que se llama cristian báez gloria jesús qué pasa que esa persona no sé qué fue lo que pasó que hasta el sol de hoy no me ha dado una explicación contundente de yo poder decir bueno yo yo confío en él para ya cristian báez para mí no esté confianza porque una persona que te tumba en el canal o supuestamente te lo hackean y tú tienes personas que tú estás cargo de ese canal el deber tuyo es gloria jesús el deber tuyo es inmediatamente te tumbaron el canal o te lo eliminaron o tú te diste cuenta es llamar a todas las personas en mi caso no lo hizo y decirle mire no se me desesperen formalmente como ya estaba a cargo de su canal trabajándolo manejándolo gloria jesús no se desesperen el canal se va a recuperar pero yo tengo aquí todas las evidencias yo a cristian le escrito yo a cristian lo he llamado yo a cristian le he dicho que cristian pero háblame de mi canal y él solamente a mí me escribe por mensaje y cuando entiende y he buscado la forma de hablar con cristian incluso este proceso este proceso de que cerraron mi canal mi canal que me lo cerraron fue el domingo 4 de febrero de este mismo año gloria jesús cuando me cierran el canal le digo yo me lo cerraron porque supuestamente el canal de él estaba cometiendo infracciones un canal que él tenía estaba cometiendo infracciones y se lo hackearon cuando se lo hackearon no sé qué fue lo que pasó se lo eliminaron según lo que por arribita él me explicó no por llamada sino por mensaje cosas así que tú estás a cargo de un canal de responsabilidad el deber tuyo es llamar a la persona que te pesa usted llamar una persona si le dio la bendiga pastora mire quiero explicarle este que el canal mío está eliminado o me lo cerraron por un equitiempo pasó de ti y esto no se me desespere que esto lo vamos a trabajar no por un mensaje porque no somos muchachos el canal mío yo no te lo entregué a ti por un mensaje ni tampoco yo te lo confía por un mensaje cristian tú y yo nos sentamos a hablar como personas adultas porque yo no quiero llegar a esta situación me está entendiendo porque yo entiendo que no era meritable pero como tú no va la cara ni por tu mini pururín tengo que hablar lo que está pasando con mi canal que la gente me está preguntando yo debo una explicación una explicación entonces le digo cristian no pastora yo voy a tratar de resolver yo voy a tratar de resolver yo tengo aquí todas las conversaciones cristian pero explíqueme del canal nunca me ha llamado le he hecho no sé cuántas yo creo que el hecho como 50 llamadas cristian pero respóndame y nunca me ha llamado para darle le dice que él me dice según lo que me explicaba por arribita según él según él me ha explicado que el canal se los ha querido la gente de la pelota cuál es gente de la pelota no sé y que después van a esperar supuestamente que habrá de que la temporada del juego del liceo para ver si le da entrega en el canal eso lo que eso es lo que yo he escuchado por otra boca no que él me lo explicado a mí que cómo fue que yo he escuchado por otra boca no el que no es que él me lo explicado a mí porque él no ha sido digno de darme la cara a mí pero que lo que se dice se dice que supuestamente a él les ha querido el canal la gente del liceo que yo lo dudo que los recuperen está entendiendo y que él dice que le ha tirado le ha enviado y todavía no encontrado respuesta ok no son mi problema tu deber cristian es inmediatamente es tu mandar como yo te lo escribí aquí mandar un comunicado porque no se está tratando yo tenía mi canal como una niña yo lloré cuando mi canal me lo cerraron yo lloré sé por qué porque yo creé mi canal desde cero para que muchas vidas sean edificadas y lo confía en alguien que salió yo no yo no tengo ni la palabra y no y no le sale refutar sabe por qué no está de refutar porque yo he tratado de comunicarme con él y hasta el sol de hoy no me ha llamado no me no me ha llamado para darme una explicación como una persona responsable como una persona será decirme de pastora tranquila esto no es se va a hacer mensaje porque si yo a usted le confío algo y nos juntamos personalmente usted no puede escribiendo mensajes porque no somos muchachos no y cabe redactar porque no quiero tampoco que se vea como que yo estoy armando un asunto yo fui que le dije a usted que yo tengo que hablar yo fui que lo llamé a usted y que fue yo que lo traje a su casa me está entendiendo si fui yo que lo traje a su casa yo también tuve inconveniente con él que mi canal no está bailando en esos asuntos porque ya él había sacado él había sacado ya creo que fue una semana antes no estoy seguro pero creo que fue una semana antes él me había desvinculado de todo su cuenta y de todo su cosa si yo también tuvo inconveniente con él y pero que le digo oiga oiga usted me confió a cristian de buen corazón si me habló de él como un hermano me dijo mire para todo esto un buen muchacho para que le trabaje en su canal de buen corazón pero yo no sabía que cristian era de ese tipo de persona hasta ahora desconozco porque él no me quiere dar la cara a mí y no solamente mi canal hay más más canales se perdieron no sé si la demás persona lo han dejado así canales hasta con casi 100 mil suscriptores canales de quién de personas que se perdieron que ellos tienen que hablar ellos tienen que hablar y dar y dar y dar ellos me está entendiendo su explicación yo estoy hablando por mí a mí a mí a mí en lo personal cristian nunca me ha llamado y si tú quieres sacar la conversación de cristian pues yo tengo la mía aquí también usted tiene su evidencia yo tengo mi evidencia que nunca me ha llamado oiga lo de él es por mensaje las cosas así no se solucionan por mensaje para mí para mí cristian un estafador y no tiene derecho a demandarme porque yo he tratado de hablar con él para que me dé la cara y me explique lo que ha pasado con mi canal no tiene derecho a demandarme ni tampoco a dar la cara diciendo que yo le faltaba el respeto porque yo he buscado la forma de comunicarme con él nunca me ha llamado para mí es un estafador cristian para mí es un estafador yo no quería llegar a esta situación negra y le escribí un día le dije cristian ese canal me duele porque yo no creo yo sola sin tener experiencia es que cree ese canal de youtube para que para mis canciones para que para que las canciones fluyan pues yo no me voy a detener por eso yo pensaba yo no me voy a detener yo no me voy a detener porque yo no me voy a detener otro canal porque no me voy a detener porque yo entiendo también que esas son altimañas del diablo para que las adoraciones no sigan fluyendo yo no me voy a detener muy buena yo no me voy a detener yo voy a seguir por ahora necesario que esto se hablara pero pastora y no cree que ustedes podría decir yo lo he visto el vídeo y lo tengo en que usted decirle mira yo hice un vídeo hablando de tal cosa si tú no me responde o me da una explicación voy a mandar a subir el vídeo o sea que ya él tenga su responsabilidad de lo que la te enseño el capture de un mensaje que yo le escribí al en instagram por tuve que escribirle por instagram dejar un comentario en un vídeo que él subió porque no me responde por whatsapp tampoco le dije a el cristian yo le bendiga voy a tener que hacer un vídeo ya no se lo dijo tampoco me respondió esperando una respuesta esperando no quiero que se vea como que esto como que esto se bueno usted me pase el gas si yo no tengo internet pero yo lo voy a pasar lo que esto sea como un ataque yo no soy entonces qué pasa una vez le escribo a él cuando le confía el canal le digo cristian quiero trabajar duro esto sabe que está la parte que a mí me duele quiero trabajar duro porque yo quiero ahorrar para yo hacer un regalo a mi esposo yo tenía en mi mente proyectado ahorrar para yo comprarle un vehículo para yo comprar un vehículo todo eso se fue a pique todo eso se fue aunque yo sé que todavía hay tiempo porque yo voy a seguir con mi proyecto de alabanza no hay cuenta con mi ayuda me está entendiendo entonces yo no entiendo por qué porque hasta el sol de hoy febrero marzo abril mayo junio julio cinco meses y todavía no me ha dado una explicación de qué pasó con el canal y porque usted no tomó represalia pero tanto tanto tiempo porque yo esperé tanto tiempo mi esposo que una persona me decía a mí negra tranquila se paciente cuando me cierran el canal un domingo 4 de febrero yo estando en estado de embarazo yo recuerdo estando embarazada yo recuerdo que yo lloraba todos los días señor yo creo en mi canal ese canal yo no tenía como una niña para mí en el sentido de que con ese canal yo edificaba muchas vidas lo que un día usted llegó a mi casa no sé si usted se llegó a mi casa y usted me encuentra llorando y yo me dice que usted tiene yo no era el que perdí mi canal y así 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 me digo pastora tranquila que el objetivo en el canal objetivo a matar el niño que tiene adentro si me acuerdo yo lloraba mucho la depresión porque yo entendía que se estaba burlando de mí porque no me quería dar una explicación que esté hablando por mí la demás persona que le cerraron su canal que hablen ellos para mí cristian un estafador no tiene derecho a demandarme no tiene derecho a réplica porque yo he tratado la forma de comunicarme con él esto no es por mensaje yo tengo aquí todas las evidencias de todo lo que yo le escrito al cristian dígame que vamos a solucionar lo de él es tranquila vamos a trabajar tranquila vamos a esperar pero dame una explicación llámame vamos a sentarnos a ver nunca me ha dicho eso nunca me ha dicho hasta el sol de hoy mi canal está desaparecido esto se puso está desaparecido entonces aquellas personas de esperanza nada él dice que lo van a recuperar los dice él que lo van a recuperar pero no no me ha dado una explicación que yo pueda entender pero que lo que lo que que lo que fue que pasó en sí no sé porque si se los hackearon como sabe que lo van a recuperar no sé no te puede explicar porque yo no no te puede explicar porque no me explicado nada no sé si me está entendiendo y cuando son cosas así la persona tiene que ser responsable y por lo menos decir aquellas personas que era hacer una reunión esto era hacer una reunión miren mi canal me lo eliminaron me lo hackearon que por aquí que por allá yo fui que le tiran y miren ay cómo va a ser yo no sabía hay como vaciar mi madre y yo pues investiga bien qué fue lo que pasó o sea le decía eso yo tengo aquí las conversaciones yo tengo aquí las conversaciones pues yo no voy a salir a hablar para hacerme daño a mí y tampoco para hacerle daño a él por eso estoy hablando claro con nombre cristian para mí cristian bay para mí un estafador hasta que él no me demuestre lo contrario con mi canal con mi canal con mi mi canal mi canal que eran migajas que yo recibía de ese canal porque hay muchas personas que factores y te tenía su canal monetizado si no es pecado yo tener mi canal monetizado no es pecado trabajando por eso pecado es que yo me ponga a hacer incoherencia en las redes sociales ya está y estar y estar dando lástima en las redes sociales no es pecado si yo lo tenían por las migajas que yo recibía de ese canal me está entendiendo entonces aquellas personas que no sabían mi canal me lo cerraron por causa de una persona llamada en cristian bay que hasta el sueldo y no me ha dado una explicación y espero y espero que este vídeo el haga conciencia el haga conciencia y las demás personas también puedan hacer conciencia yo tenía en muchos proyectos porque uno se planifica económicamente no sé si tú me entiendes bueno yo voy a hacer esto voy a hacer lo otro todo voy a hacer esto voy a hacer lo otro y la persona guau la patrulla se está lucrando bueno de dónde me estoy yo lucrando o sea ser el motivo por el cual usted sacó las canciones de las redes no hay que se desaparecieron totalmente porque el canal lo cerraron o sea nada mucho la tenía el canal en el canal y tengo el unidos por dios y está en la demás plataforma en spotify que gracias a dios que yo tenía esa cuenta aparte o sea que esa canción se perdió a los que yo tengo entendido porque no me lo tienen por ahí en ninguna plataforma no en un teléfono si yo la yo en vídeo están en mi teléfono pero no en plataformas no vamos a trabajar no en plataforma entonces tengo para decirles que yo no me voy a detener yo voy a seguir con mi proyecto de adoración yo voy a seguir con mi proyecto viene más música yo voy a mientras tanto voy a crear otro canal para que la persona vaya sabiendo este tópico voy a crear otro canal cree el canal y yo sólo voy a comenzar al mío para que la gente lo hacía para que para que la persona entienda yo no me voy a detener pero eso fue lo que pasó con mi canal yo confié mi canal a una persona llamada christian by que hasta el sol de hoy no me ha dado una explicación que ha pasado con el canal y hasta el sol de hoy no sé dónde está cristian by porque ni ni por tu min ni por urín aparece en christian by y no solamente conmigo a tres inconvenientes ya usted dio una parte cita que fue lo que él hizo con su canal tuvieron un inconveniente ese tipo entonces o esa persona perdón de hecho se le puede confiar de hecho que y yo sí tenía mi cáture porque él me dijo a mí no vemos los tribunales yo porque no quise si él tuvimos un inconveniente un asunto ahí pero mira que la justicia de dios yo creo que lo más grande que puede existir yo deje que dios era justicia y si él no me hizo nada a mí porque gloria a dios pues si me la hizo que dios tomará justicia era donde está hablando no soy yo 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 no quería hablar disculpen aquellas personas no quería hablar y esto no cuestión de que yo llame a la pastora para llamar a cristian que la vida de cristian a mí no me interesa no sé dónde está ubicado yo líder para mí para mí a usted yo solamente lo quiero ver vivo en el cielo con dios cuando nos vayamos apartemos de esta tierra y que dios lo bendiga porque usted tiene sus hijos y tiene su cosa y lo respeto por eso y ya no más de ahí pero usted yo no somos amigos no somos amigos porque usted me faltó el respeto de una manera grande y en mis peores momentos en superó momento y también que usted me lo confió a mí como una buena persona y de hecho yo sólo traje a usted ya mire por donde pues en su sano corazón y ya mira por donde va la situación entonces ni le ha dado explicación a mí ni tampoco le ha dado explicación a las demás personas que le tumbaron en los canales canales con casi 100 mil suscriptores entonces hasta dónde va a parar esto no sé pero yo creo que cristian debe de manejarse mejor y fue como yo se lo dije un mensaje que no somos muchachos y que seas responsable que sea responsable así que dios le bendiga a aquellas personas que estaban preguntando por mi canal y usted ve que esté la situación y como quiera yo voy a seguir grabando mis canciones vienen más que el nombre usted piensa ponerle su canal este se lo vamos a trabajar sólo vamos a trabajar pero cuando usted lo hagan bien un asunto de una vez vamos a seguir vamos a seguir tirando vamos a seguir sacando al avanza eso no se va no se va a detener y muchas gracias a aquellas personas que se han preocupado por mi canal de verdad que si éste no fui de la persona que me precipité nunca me vio en redes sociales precipitaba diciendo que el canal mío estaba nadie sabía eso poca persona hoy lo estoy hablando porque ya van cinco meses yo creo que es un abuso si es un abuso yo creo que es un abuso y nada esta es la situación que me apenas publicarla por aquí pero era meritable bueno nada yo mi consejo de mano si tú estás escuchando este vídeo que me imagino que si alguien te lo envió trata brother trata lo peor que puede perder un ser humano es su dignidad no para mí no es confiable ya pero trata por lo menos de dar una aplicación para mí no es confiable una explicación creíble tú entiendes porque cuando yo te conocí tú no era así trata de dar una evidencia creíble al pueblo a las personas llámalo porque si perdiste esa credibilidad y te diste con esa fama maestro créeme que es fuerte ese mi consejo yo te puedo dar pastora como la gente pueden contactar la entonces bueno gloria jesús este me pueden contactar en instagram como pastoria dorado adorador y pastora rosa y de y también mi número de contacto 8 4 9 8 8 4 9 8 5 3 repítalo 8 4 9 8 8 4 9 8 5 3 ese es su contacto señor usted puede seguir a la pastora por ahí y vaya a su instagram siga la pastora comente comparte y ahí esto se va a mantener al tanto cuando yo creen su plataforma y todo por el estilo así que muchas bendiciones comparte este vídeo si le gustó comente ella vasco que le pareció y de verdad que nos sentimos sumamente contentos por una oportunidad más que nos entregó la pastora rosa y de esperamos cuando usted ya hagamos la otra entrevista sea usted grabando amén amén en el nombre de jesús muchas bendiciones salón